ahora estás escuchando podcast agricultura hola qué tal muy buen día tengan todos ustedes me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión aquí en somos agricultura y podcast agricultura les traigo una nueva conversación y antes de presentarles a las personas que nos van a acompañar el día de hoy quiero decirles que esta entrevista es en el marco del día internacional de la mujer y vamos a platicar con leticia sosa y marisela sampieri quienes son las caficultoras ganadoras del yara champion program coffee y bueno como ustedes sabrán según la unesco en estos momentos en la actualidad menos del 30 por ciento de los investigadores en el mundo son mujeres por lo que consideramos necesario visibilizar la necesidad de la integración de iniciativas que permitan que más mujeres cuenten con el conocimiento técnico necesario para seguir abonando a la seguridad alimentaria de forma sostenible y me voy a permitir presentar rápidamente a las dos mujeres que nos acompañan en esta ocasión voy a comenzar con leticia sosa leticia estudió agronomía con la ilusión de regresar a totut la puebla de donde es originaria para contribuir al desarrollo del campo con el paso del tiempo se enamoró del cultivo cafetero y decidió continuar capacitándose para hacer de él su actividad principal trabajó 10 años con su papá en el incremento de la productividad del café y en intentar conseguir un canal de comercialización en el extranjero en 2016 su café fue comprado con un inversionista y llevado a corea para su venta un año después se hizo acreedora de la tasa de oro de la tercera edición del yara champion program coffee en la categoría de honeys actualmente con su marca noyolo vende en empresas establecidas en el municipio de zacapuaxtla que distribuyen a diferentes marcas y también nos acompaña en esta ocasión marisela sampieri quien es contadora pública se dedica a la docencia y también es productora de café de especialidad continuando así con el legado familiar en el 2018 ganó la tasa de bronce en el yara champion program coffee y recientemente logró exportar su café a eeuu posicionando la calidad del café orgullosamente veracruzano por su amor al campo la caficultora marisela implementa prácticas de agricultura sostenible como la siembra de árboles frutales que le brindan sombra a los cafetales y bueno una vez hechas las presentaciones muy buenas tardes muchísimas gracias por estar aquí conmigo buenas tardes buenas tardes y muchas gracias por el espacio por la presentación perfecto bueno pues vamos entonces a empezar a platicar sobre café sobre su experiencia y pues también obviamente sobre cómo las mujeres en la agricultura pueden lograr cada vez más me gustaría comenzar preguntándoles cómo es que comenzaron su camino en el mundo de la caficultura y cuál fue su motivación para dedicarse a esta actividad pues la motivación continuar con un trabajo que ya venía de generaciones atrás yo soy la tercera generación en mi familia y porque pues a mí siempre me ha gustado vivir en el campo estudiar agronomía y pues el café pues es un cultivo del cual dependían mis mis generaciones anteriores y decidí dedicarme a esto porque es algo que nosotros técnicamente ya lo habíamos aprendido aunque había que mejorar muchas cosas respecto al cultivo y bueno una actividad que quisimos darle un giro ya no hablar tanto del por decir algo del rendimiento por hectárea sino hablar de la calidad y consideramos que de esa manera podíamos conocer nuevos canales de comercialización acercarnos al consumidor final para poder vivir de una manera digna sí mira algo pues yo creo que como bien dice de ti que nosotros somos cafeticultoras porque lo traemos ya en el legado de familias de nuestras familias no también al igual que ella yo soy productora de café después de cuatro generaciones mi bisabuelo mi abuelo mis papás y ahora nosotros con mi esposo estamos también dentro de lo que es la producción de café entonces yo creo que el legado lo traemos ya desde niños nosotros crecimos entre matas y costales de café y yo creo que eso mismo eso crecer y ver todo el tiempo que estamos en contacto con la producción producción beneficiado de café pues cada vez uno se involucraba más sin involuntariamente no porque al estar cerca de los beneficios aquí en tu casa donde tienes aquí en veracruz pues lo que es el beneficio la finca está todo muy cerca entonces uno desde desde niño pues estaba dentro de todo este este rol del café y creo que que cada año que venía la cosecha era la emoción de iniciar con el con la producción con el corte luego este empezar con el beneficiado el asoleado el asoleado del café traemos eso ya desde la sangre entonces creo que la motivación más grande de seguir en el en la producción de café es porque ya lo traemos de familia y es el mismo legado que traemos cada año lo vamos tratando de perfeccionar porque al igual que yo pienso que mis hijos ya también está impregnado ese olor a café en su sangre en su vivir porque hemos crecido nosotros en todo lo que tiene que ver con el café entonces pienso yo que eso es una parte bien fundamental porque que sigue siendo que sigue motivando a seguir con la producción que no siempre tenemos muy buenos precios no tenemos nuestra cosecha pero seguimos ahí no perdemos el dedo del renglón de seguir en la producción de café y como bien lo dice el otro mejorando tal vez lo que en generaciones atrás venían haciendo y ya nos ha tocado a nosotros a generaciones jóvenes por decirlo de implementar tecnología de implementar otro tipo de pues de manejo para lograr un café diferenciado que es lo que yo creo que que nuestros papás se habían quedado solamente en el beneficiado de café y ya las nuevas generaciones ya estamos apostándole o estamos entrando al engranaje de la comercialización ya de café de grano y en este caso nosotros en el café me parece bastante interesante que ambas provengan de un legado familiar entonces pues desde pequeñas como bien comentan conocen justamente el mundo del café y por eso me gustaría preguntarles para cada una de ustedes cuáles fueron los principales desafíos o cuáles son los principales desafíos que ven que enfrentan las mujeres en el campo especialmente en su área en la producción de café cada año afortunadamente vemos la aumentar la participación de las mujeres en el campo pero todavía sabemos que existen estos retos cuáles serían ¿Inicio yo? Sí, adelante Ok, pues yo pienso que uno de los principales retos a los que se enfrenta la mujer que trabaja en el campo en general y en específico en el café es la falta de conocimiento considero que las mujeres tenemos que luchar mucho por seguirnos preparando día a día desgraciadamente en los lugares donde se produce el café pues son zonas generalmente marginadas en este país y donde es muy fácil que las niñas dejen la escuela y yo creo que uno de los grandes retos es justamente ese tratar de que las niñas no dejen la escuela de que se preparen de que vean en todo lo amplio que significa la producción de café porque no solamente es la producción en campo es el manejo de post cosecha es la comercialización es la transformación de los subproductos la pulpa de café etcétera etcétera es un es amplísima la actividad cafetalera y bueno pues da para muchas personas y las mujeres somos muy capaces excelente adelante Marisela si como yo creo que como en cualquier industria no aún el papel de la mujer no ha sido visibilizado en la industria del café hay muchas manos femeninas que están en el proceso sin embargo como cultura tal vez también yo también hablo por la zona no es tan fácil que la mujer vea saber sus conocimientos normalmente siempre el que toma decisiones el que decide o el que se ve en el trabajo que al final pareciera ser que es el del hombre sin embargo todo el proceso atrás hay muchas mujeres involucradas y creo que la visión que tenemos ahora las generaciones jóvenes es que se tome también en cuenta ese trabajo que está detrás de una taza de café detrás de un proceso de café que es de manos de manos de mujeres no al igual que Leti yo también creo que que en el campo pareciera que el campo solamente tiene el nombre de hombre igual campesino cuando sabemos que hay muchas mujeres campesinas hay agricultoras pero que la visión del mundo ante este a nuevas generaciones pues ya está tomando un poquito más de valor lo que hace años yo te puedo decir hace años por ejemplo en el caso de mi familia pues todas las decisiones las tomaba mi papá no había la intervención por ejemplo de mi mamá sin embargo mi mamá estaba atrás de todo ese camino para llegar al benicero de café pues ahí estaba ella pero al final las decisiones solamente pareciera que fueran de mi papá no de un hombre ahora creo yo que es diferente las generaciones han cambiado si falta mucho por recorrer porque es a veces necesario encontrarse con trabajos o con personas que en el trabajo seamos nos conjuntemos para un mismo fin en el caso yo te hablo de mi experiencia con mi esposo los dos estamos muy conscientes que tanto es necesario su trabajo como el mío para llegar a un punto importante que es el el vender nuestro café ¿no? el trabajo en conjunto de hombres y mujeres es bien importante sin embargo estamos acostumbrados que solamente se vea el trabajo que hace el hombre y se deja a un lado el trabajo que hace también la mujer pero yo tengo mucha esperanza y creo que a partir de que estas nuevas generaciones tanto la tecnología todas las redes sociales que hay ya el trabajo de la mujer ya está siendo más visible y creo que como que es un algo alentador para los que estamos dentro del gremio capitalero que ya se está tomando más en cuenta pues el trabajo de las mujeres ¿no? o en este caso específico de las mujeres que se dedican a la producción de café y que ya son vistas por ejemplo en los certámenes de calidad de tasa ¿no? ya hay mucha participación también de mujeres y creo que es un avance eh grande ¿no? igualmente yo veo en las competencias de barismo también ya veo más mujeres involucradas yo creo que hay ya mujeres que son ganadoras creo que eso nos está viendo un camino a todas no nada más a la parte que todo el gremio donde la mujer aparece Leticia Marisela mencionó algo bien interesante y es la visibilización del trabajo de la mujer en este sentido que iniciativas existen que ustedes nos puedan comentar actualmente para promover la visibilidad y la inclusión de más mujeres en la producción de café y cuáles son los resultados que ustedes han visto de estas iniciativas si hace falta impulsarlas más y si realmente están generando un cambio que nos puedes comentar Leticia pues mira justamente esto lo que estamos haciendo ahorita la oportunidad de que nos dejen participar en estos medios pues es algo increíble porque pues las redes sociales están de moda las puede ver todo mundo entonces pues eso nos permite que muchas mujeres nos vean y que digan oye pues este me identifico con el pensamiento de esta mujer no quiero intentar hacer lo mismo que ella está haciendo entonces eso es muy importante pero también creo creo yo que justamente todos los certámenes las competencias que se refieran al café tanto de barismo como de calidad de taza como de catación son buenas ventanas ¿no? para que las mujeres acudan se inscriban participen y puedan ser vistas ok marisela mencionaste algo respecto a las tazas estamos hablando cuando las presenté del yara champion program coffee nos puedes hablar un poco sobre qué es este programa y cómo es que tú llegaste a él si mira el programa de yara en el caso de las competencias de café pues es como una es como una ventanita que te da la oportunidad de a veces mira para no verme tan a veces uno como productor pequeño le tienes miedo a los grandes productores de café ¿no? porque dices pues yo no puedo competir con ese tipo de pues de tecnología que tienen en el beneficiado ¿no? pero cuando ves por ejemplo en el caso de yara que le dan esa esa importancia al pequeño productor es como cuando a ti te dan como que esa motivación ¿no? yo sí puedo competir porque veo que muchos pequeños productores bueno yo nosotros tomamos como referencia los yara champion que habían hecho en colombia y en otros lugares que ya está donde está ya yara y veíamos que eran pequeños productores como nosotros que apostaban en una competencia la calidad de su café entonces nosotros cuando iniciamos con esta nueva nuevo negocio de café de especialidad pues como tomamos como referencia a yara program dijimos a partir de ahí vamos a poner todo la todo el conocimiento que hemos adquirido a través de los años y era y fue como que la patrita de la buena suerte cuando iniciamos entramos al programa a la competencia salimos seleccionados de los 10 mejores cafés y ahí es cuando tú empiezas a tener motivación más grande entonces para mí ya la proban coffee es como un una motivación más para chequeño productor porque una vez que tú ingresas ahí y te das cuenta que tu café está siendo probado por catadores calificados y te empiezan a dar un puntaje a tu café empieza la motivación de que el siguiente año lo quieres hacer mejor y el siguiente año viene a hacerlo mejor y la competencia misma te va haciendo a que tú vayas mejorando tu proceso entonces es un vayas un parteaguas para todos los pequeños productores de café a los cuales invito a participar porque la competencia misma te hace seguirte motivando ¿no? seguir motivando a hacer mejores prácticas en finca a seguir mejorando tu calidad en taza no sé todo lo que envuelve al café y aparte el conocimiento que adquieres al estar en contacto con diferentes personas que conocen del tema eso también te abre un panorama bien grande y aparte te sigue motivando a que estás haciendo las cosas como debes de ser y si hay algún error también te ayuda a poder este mejorarlo ¿no? a poder mejorar tus prácticas en finca te dan muchas recomendaciones en este caso nosotros seguimos todo lo que era lo que la calendarización de los de los fertilizantes y vimos un resultado diferente entonces todo esto te llega como bien lo dice Leti a adquirir ese conocimiento que te va haciendo mejor en cada cosecha es un excelente programa que al pequeño productor lo anima mucho y lo motiva a seguir mejorando sus prácticas en el café muy bien Marisela interesante tu historia y Leticia pues ahora cuéntame tu historia tú cómo llegaste al Yara Champion Program Coffee pues mira todo inició cuando pensamos en que que la calidad era lo que nosotros queríamos apostar y para que un café tenga calidad en taza necesitamos que esté muy bien nutrido entonces buscamos pues justamente eso ¿no? una nutrición adecuada y pues encontramos a a Yara Yara nos hizo favor de apoyarnos en un principio ellos vendían pues un fertilizante que se tenía que hacer en una mezcla actualmente ellos ya tienen un fertilizante donde en un grano viene la fórmula completa exclusiva para café en esta etapa del desarrollo fenológico de la planta pero en aquel entonces cuando iniciamos pues esto no era así había que hacer mezclas y hacíamos ahí todo un revoltijo de de pues de nutrientes para lograr el objetivo pero eso fue muy bueno porque pues empezamos nosotros a manejar ya también micronutrientes en el café lo que actualmente vemos que pues es muy pero muy bueno para lograr esa tasa este de excelencia ¿no? posteriormente me comunican que que bueno yo siempre anduve buscando de cierta manera esto que estamos haciendo ahorita una ventanita para que para que me pudiera ver alguien y me dijera pues yo me animo a comprar tu café y en ese andar buscando eh yo supe de eh pues varios de algunos certámenes de de o concursos de calidad de taza del café como es la tasa de excelencia entonces ahí fue cuando yo empecé a motivarme más hubo un concurso local aquí en Puebla participamos obtuvimos un segundo lugar y eso fue como el arranque de un motor que no nos ha podido parar todavía entonces luego de ahí empezamos a a esta participar en tasa de excelencia tuvimos ahí el gusto de conocer al esposo de Marisela a Roque y y bueno después vino ya el Jara Champion vino el Jara Champion Program Coffee y y como dice Marisela bueno nos ha motivado porque en este tipo de de certamen uno puede participar siendo un muy pequeño productor porque es la diferencia este con otros certámenes donde uno necesita ofrecer una cantidad grande que a veces pues no se puede porque porque un café de especialidad lleva muchísimo trabajo un café de especialidad se hace de manera artesanal y en el Jara Champion Program Coffee nos dan la oportunidad de participar con cantidades pequeñas fácilmente uno lo puede lo puede lograr ¿no? y este y así fue como iniciamos en este pues en este mundo del de los certámenes de calidad en tasa muy interesantes las historias de ambas me llama la atención el hecho de que coinciden en que al principio da este cierto temor de competir a lo mejor contra empresas más grandes o productores más grandes y que ustedes dicen bueno lo único que necesitábamos era esta pequeña ventanita que nos dieran la oportunidad y de ahí comenzamos pero quiero preguntarles en este momento empezando contigo Marisela la participación de la mujer en la caficultura ¿cómo ha evolucionado en los últimos años? pongamos la última década porque al final ustedes ya están comentando una experiencia de éxito pero entiendo que puede haber muchísimas mujeres en este sector que a lo mejor todavía están en esa etapa en la que ustedes estuvieron ¿no? de temor de no saber hacia dónde moverse que nos puedes comentar Marisela pues mira creo así ¿no? que cada vez bueno como productoras de café si vemos a veces pues el temor ¿no? el primero de enfrentarse a un mundo que en el que el hombre ha tenido como que más relevancia ¿no? en el cuestión de también de los productores de café yo creo que en los últimos años sí ha habido una perspectiva diferente muy distinta ¿no? desde bueno y yo te lo cuento o te lo comento desde por ejemplo los catadores antes nada más eran hombres los que cataban café ahora vemos la participación de muchas mujeres y creo que ahí también está muy visible la pues así el trabajo de la mujer como catadora de café ¿no? en las productoras de café tal vez aún no se ha visto eh el empuje que tienen pero ellas están te digo están independientemente de que a veces pareciera más la figura del hombre pero pienso que a raíz de toda esta transformación que hemos venido viendo a través de pues de las plataformas digitales de los medios ahora ya que son más digitales y las redes sociales pues vemos que el trabajo de la mujer ahora ya es más visible y creo que vamos por un muy buen camino eh hay ya muchas personas interesadas en saber realmente cuál es el trabajo de la mujer en cualquier tipo de producto ¿no? en este caso nosotros específico en el café pues sabemos que hay muchas ah organizaciones internacionales interesadas en cuál es el papel de la mujer en estos procesos ¿no? desde la campesina hasta de la productora de café creo que con el tiempo y a lo mejor seamos nosotros las que apenas iniciemos con esto porque va a haber una transformación a la que yo creo que va a ser muy grande el trabajo que se está desarrollando ahora con las diferentes organizaciones próximas generaciones en el caso de nuestros hijos o de nuestras hijas pues ya van a tener una visión diferente a la que tenemos nosotros ahora ¿no? ya a ellas les va a tocar ya trabajar de una manera más fácil porque su trabajo ya va a ser más visible por el trabajo que se está haciendo a través de estos años entonces creo yo y estoy segura de que esto va a ser para las futuras generaciones todo ese trabajo que estamos realizando que están realizando empresas pues va a ser para las generaciones que vienen ya van a tener como que un poco más fácil el entrar a todos estos a este pues este mundo empresarial ¿no? en donde ya se está dando más valor al trabajo que tiene la mujer sí claro al final de cuentas ustedes están haciendo un trabajo de abrir mercado de abrir el sector hacia la mayor participación de la mujer y eso pues al final es pesado a veces ¿no? pero quienes vienen como dices tú Marisela después pues posiblemente puedan aprovechar eso y llegar más lejos Leticia ¿cuál sería tu experiencia? o sea de lo que tú has vivido ¿qué opinas? sobre la evolución de la participación de la mujer en tu sector pues mira en la producción de café la mujer siempre ha sido participativa en todo el proceso de producción de beneficiado no es visible por el machismo que existe en el sector primario es la realidad sin embargo las cosas han cambiado actualmente la mujer por lo debido a los medios de comunicación pues también la mujer ya piensa un poquito diferente ya ve un mundo más allá del que vivía en la generación anterior y esto también ha permitido pues el incremento que se comenta ¿no? en la participación de las mujeres en los certámenes en los concursos en cualquier tipo de actividad de varismo de catación sin embargo falta mucho por hacer porque como te digo hay personas que no la mujer se siente todavía como que no tiene ese valor como para decir voy a hacerlo como se queda ahí piensa que lo quiere hacer pero no lo hace entonces creo que falta nada más hay un poquito más que se pudiera hacer pero también considero que pues los medios de comunicación juegan un papel muy importante porque despiertan el interés y lo que se ha ganado es que ellas tienen toda la experiencia porque lo hacen hablando de la producción de café pues francamente es la mujer la que hace todo el trabajo porque el señor es el que va y vende el café pero las que trabajan en el campo hacen las actividades las que benefician el café pues son las mujeres lo único que no saben hacer pues es cargar muy pesado porque se necesita llevar el café que pesa de un lado a otro realmente es lo único que no podemos hacer pero lo demás pues todo lo hacemos así es y sin duda seguramente lo hacen bastante bien o sea son especialistas en su área y en este sentido bueno quiero preguntarles ustedes este están en el sector agrícola en el subsector del café seguramente la palabra sustentabilidad de la producción le suena me gustaría preguntarles de manera directa Marisela tú como caficultora cómo apoyas a la sustentabilidad del sector agrícola mira hablando específicamente del sector del café en cuestiones de café de especialidad pues el sustentable es sinónimo de calidad también entonces los que estamos involucrados en el proceso del café de especialidad pues tomamos en cuenta que cuidar todos los el ecosistema del capital pues allá es básico como bien lo dice Leti para la nutrición del café tenemos que tener en cuenta muchos factores hay factores que no podemos controlar en cuestiones de medio ambiente nuestra zona la zona donde aquí estamos hablando de la zona centro del estado de Veracruz pues seguimos con un tratamiento de perdón con el manejo temporal no tenemos sistemas de riego no se nos facilita por la geografía de nuestra zona pero si trabajamos mucho en tener un producto que sea sostenible porque en la misma tierra ya nos lo pues nos lo pide a gritos a gritos estamos viendo vemos desgraciadamente muchos pues el problema que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo por siempre es ahorita la falta de agua nosotros estamos viendo que las sequías ya son más prolongadas lo que antes no sucedía en esta zona ahora ya son por más tiempo tenemos menor cantidad de lluvias y las sequías ya tardan lo que en unos meses eran de 3, 4 meses ahora estamos hablando que es casi un poquito más de la mitad del año y las lluvias ya no son tan de tan magnitud como lo eran antes entonces hemos visto y yo creo que todos los productores del campo estamos viendo que es necesario cuidar más lo que son las cuestiones ambientales sembrar árboles árboles que sean también de un tamaño que impacten a nuestro ecosistema entonces siendo sostenible pues también tenemos una mejora en el campo y eso nos da también mejora en calidad independientemente de los productos que apliquemos o fertilización pero necesariamente necesitamos a veces de que el mismo ecosistema se vaya regenerando y para esa regeneración pues tenemos que también ayudarle a la siembra de árboles pues cuidando los manantiales o los nacimientos naturales que se tienen en la zona tratándolos de aprovechar y de abrirles el espacio para que cada vez sean más amplios y también pues renovando en cuestiones de manejo de cultivos y intercalando a veces bueno en nuestro caso hemos trabajado también ahorita con el sembrado de árboles frutales en este caso estamos con limón y nuez de macadamia que también le dan pues un valor extra a lo que es el trabajo en campo pero no se puede hablar de un café de especialidad sino de sustentabilidad porque van de la mano un café de calidad necesita tener un buen ecosistema para que le dé esa calidad que necesita el café interesante interesante lo que comentas o sea el café de especialidad va ligado con la sustentabilidad pues me parece un punto muy importante a remarcar Leticia en tu caso me gustaría hablar del tema de la seguridad alimentaria que también por estar en este sector seguramente has escuchado bastante ¿tú cómo dirías que las cafecultoras como tú y como Marisela apoyan a incrementar en este caso la seguridad alimentaria en las regiones donde se encuentran? Mira este yo siempre he considerado que yo soy la continuidad de mis padres y mis hijos son mi continuidad de tal manera que si mis padres me heredaron una propiedad un terreno un suelo ahorita lo estoy sembrado con café pero a lo mejor mis hijos deciden pues no café entonces sembrar otro otro cultivo por decir algo aunque lo dudo porque como comenta Marisela pues uno ser cafetalero es pasión ser cafetalero es heredar ser cafetalero es magia porque ella me entiende muy bien porque compartimos entonces es emocionante todo esto para nosotros que lo hemos vivido de generación en generación bueno continuando entonces es un patrimonio que yo recibí de mis padres y que mis hijos van a recibir de mí entonces es una responsabilidad para nosotros como productores agrícolas mantener un suelo fértil eso significa hacer buenas prácticas de cultivo y de esa manera poder participar en la seguridad alimentaria con buenos rendimientos porque necesariamente el cambio climático nos está alcanzando es algo que no en lo que nosotros sí podemos participar pero no hacemos ponemos nuestro granito de arena la situación cada año se pone más difícil no sé por cuantos años vamos a poder producir café en este momento pues la arroya a quienes tenemos variedades susceptibles a la arroya pues es pues es muy difícil poder necesitamos trabajar más hacer muchas prácticas de cultivo estar viviendo prácticamente en el capital para ver cómo va el desarrollo de la plantación entonces quienes no tienen estas variedades tienen variedades este tolerantes a arroya pero pues vienen otros problemas sanitarios de ojo de gallo de etcétera etcétera o sea estamos nosotros hemos hecho las cosas mal con el medio ambiente y solamente se está cobrando la factura entonces desgraciadamente nosotros ponemos un granito de arena pero esto es algo que pues en lo que debemos participar todos en la ciudad en el campo para mejorar nuestro entorno para mejorar nuestro planeta porque la situación se está poniendo difícil con la escasez de agua y pues no solamente con la escasez de agua esto va a implicar la escasez de alimentos así es sin duda si algo me queda muy claro siempre que yo platicado con gente que se dedica al café es que creo que la gente del café o sea el cultivo del café es el que más pasión levanta de todos los cultivos o sea creo que los agricultores y las agricultoras están orgullosas de lo que hacen pero creo que y ahora platicando con ustedes me doy todavía más cuenta de ello de que el asunto del café si es totalmente pasión y que bueno que nos puedan transmitir parte de esa pasión de lo que ustedes hacen por el campo una pregunta muy sencilla Leticia este si llegara una caficultora contigo una caficultora joven que va comenzando que apenas va haciendo sus primeros pininos dime cuáles son los dos principales consejos que le darías pues mira primero qué es lo que quieres la pregunta ya me ya me la han hecho entonces más o menos te la voy a contestar como yo he contestado qué es lo que tú quieres hacer en el café te quieres dedicar a la producción en qué parte del proceso del café tú te quieres ubicar y si me dicen la producción bueno quiero ser productora de café de especialidad bueno cuál qué mercado es el que tú quieres abordar porque primero hay que aprender a vender y luego cultivar porque a mí como que no me gusta mucho eso de que me digan campesina o campesino yo soy un productor agrícola soy una productora agrícola porque nuestra actividad se tiene que ver con una actividad empresarial porque si la vemos nada más por el lado del sentimiento aunque la caficultura es pasión pues nomás no comemos no podemos no podemos vivir dignamente nosotros bueno en el caso mío yo considero que la familia pues es lo que te mueve yo inicié con el cultivo del café de especialidad porque dije ahora pues ya soy independiente de mi papá ya salí del nido ahora pues de qué voy a mantener a mis hijos que quiero tener hijos de qué los voy a mantener pues yo quiero que vayan a la universidad esto es caro ¿no? y bueno cada uno tiene como familia retos a vencer y si yo me quise dedicar al café pues empecé por ahí por buscar canales de comercialización pues que me permitieran eso vivir dignamente y creo que el café pues pues es así como anillo al dedo para este tipo de cosas por eso yo le diría a alguna mujer joven que me preguntara eso primero ¿en qué parte de la cadena productiva del café te quieres ubicar a trabajar? y luego después de eso si se dice a la producción bueno ¿en qué a quién les quieres vender? investiga ¿en qué a quién les quieres vender tu café? y a trabajar muy duro porque tal vez sea pasión porque pues se deja la vida se deja la vida pero con satisfacciones enormes yo estoy sorprendida porque cuando yo decidí hacer esto nunca me imaginé que me fuera a abrir ventanas tan grandes y que yo pudiera mirar un mundo tan maravilloso para mí para mis hijos y quiero pensar lo que para la generación que sigue después de mis hijos maravilloso Marisela la misma pregunta pero no se va a repetir tienen que ser dos consejos diferentes que tú le darías a una cafecultora joven que va a ti por ayuda pues mira partiendo de que ya es cafecultora debes decir cuida el medio ambiente o sea si tú quieres ser cafecultora el primer consejo que te doy es cuida el medio ambiente que tienes en tus manos porque como bien estábamos comentando cada año va a ser más complicado trabajar o ir del campo pero tenemos la esperanza ¿no? de que cada agraviento de harina que vayamos aportando en las nuevas generaciones es número uno vas a producir café pero produce café sustentable ¿no? en la palabra que ya habíamos manejado un café que sepas que estás cuidando el medio ambiente que no estás que estás contribuyendo también al medio ambiente y con ello pues te garantizas una producción muy buena y el segundo consejo es que no se desanime o sea porque el café como yo le decía a mi como bueno ya te iba a entender con el café cada año pensamos el año que viene es mejor el año que viene y el mejor precio el año que viene entonces somos de que el siguiente año nos vamos a recuperar del anterior ¿no? entonces en el café nunca hay que perder la esperanza ya que no somos productoras ya de generaciones hemos visto que el café te puede dejar sin nada o te puede llenar de todo pero pues el que quiere seguir en el café es no quitar el dedo del renglón porque ser cafetalero es estar cada año cada año y cada año con esa esperanza de que viene un año mejor porque si hemos pasado ya más de cuatro generaciones o casi yo casi cinco generaciones porque hasta mi tatarabuelo también fue el que inició con el cultivo de café pues todos ellos apostaron a que el siguiente año iba a ser mejor y mira el siguiente año es mejor porque ya estamos estas nuevas generaciones apostando por diferentes procesos por diferentes calidades y estamos apostando a que nuestros hijos también saben que el año que las generaciones que vengan van a tener un mejor futuro en el café y yo estoy esperanzada en que así se da porque las generaciones nuevas de gente nueva de jóvenes ya traen un chip diferente al que te detenería hace otros años nosotros estamos como bien lo dice Leti batallando con lo que no se hizo hace años atrás estamos tratando de mejorarlo un poco pero las nuevas generaciones ya vienen con una visión muy distinta y ellos van a transformar lo que a nosotros nos está costando pero para ellos va a ser más fácil porque ya van a traer el conocimiento y la educación la educación ambiental ya van a estar más conscientes de los recursos que no son renovables y que van a tener más cuidado con ellos entonces a las nuevas generaciones les digo cuiden el medio ambiente en el capital y la esperanza de que no se desanimen que el año que viene va a ser mejor y seguramente para producir buen café se necesita mucha esperanza y mucha pasión como ya lo han demostrado ustedes Leticia seguramente durante tu carrera como caficultora has enfrentado muchos obstáculos retos problemáticas y más dejemos ahorita de lado el tema de que la pasión me imagino que las has sacado adelante de que esta tenacidad también mencióname dos habilidades que tú has necesitado para salir adelante frente a esos retos problemáticas o situaciones adversas la persistencia ok esa que nunca se termine y bueno los sueños se vale soñar en esto y luchar porque tus sueños se hagan realidad ok excelente Marisela misma pregunta cuáles serían dos habilidades que a ti te han llevado adelante en los momentos difíciles mira yo creo que la habilidad que yo he desarrollado ahorita cuando iniciamos el proyecto ya de café de especialidad con mi esposo fue el plantear esos objetivos y que esos objetivos no se desviaran que nosotros estuviéramos bien enfocados a lo que queríamos como que esa tenacidad de ir buscando los mejores nichos del mercado y como bien lo dice en plataformas como el Yara Champion pues irte enfocando en ese tipo de programas o de empresas que están bien enfocadas a lo que necesita el productor el productor de café o el pequeño productor de café porque ya ahora no solamente nos debemos de quedar con lo que ya sabíamos de antes ahora tenemos que aplicar nuevas tecnologías también nosotros hacernos digitales y aprovechar todas esas herramientas que ahora las empresas que ya no solo te venden el producto para tu capital sino que ahora también te venden todo el conocimiento que ellos tienen para que tú lo apliques en tus cafetales en el caso de Yara nosotros hemos aplicado estos nuevos pues tecnologías que están aplicando para los terrenos y que nos han ayudado como pequeños productores a hacer más eficiente nuestro trabajo y hacer más eficiente el trabajo que ellos hacen no es que es el vender los fertilizantes o sea llevamos de la mano la tecnología y el conocimiento que se tenía pero ahora ya está más ahora sí está más performance ya está más aplicado y más fuerte el hecho de que pues ya no nos quedamos únicamente con que nos venda sino que nos ayuden a conocer más a conocer nuestro cultivo y abrirnos el mercado porque eso yo creo que es bien importante ¿no? a veces tú le tienes miedo y sin embargo sabemos que el café es la segunda vida más consumida en el mundo ¿no? entonces estamos tenemos un buen negocio pero nos cuesta mucho el competir a veces nos queremos enfocar a competir con empresas grandes que no vamos a poder competir con ellas pero competimos en calidad y ya muchas empresas o muchas cafeterías bueno cafeterías están interesadas en el trabajo del pequeño productor y es ahí donde nosotros entramos ¿no? no queremos venderle a grandes queremos uno y que nos compren nuestra cosecha porque bien los que hacemos café de especialidad pues no tenemos una gran producción como para competir pero competimos en calidad y nuestros pequeños lotes que trabajamos artesanalmente y que apostamos porque sabemos que esos pequeños lotes tienen nuestro trabajo de todo el año sabemos que es un producto de calidad y entonces los ofrecemos con el corazón también con la esperanza de que lo consuman porque de eso vivimos ¿no? independientemente de las profesiones que tenemos pues nuestro fuerte es nuestra producción de café y queremos que se venda ¿no? entonces la habilidad que yo es el reto de también saber comercializar ¿no? o sea estar también en la comercialización porque eso hacer café de especialidad tal vez no cuesta bueno si cuesta lleva su trabajo y su el trabajo de todo el año ¿no? pero comercializarlo a veces nos cuesta más porque tenemos más competidores pero cuando estamos vendiendo un producto que sabemos que viene de familia que viene del trabajo de todo el año de la selección de ya del proceso que le dimos a nuestras cerezas la habilidad de comercializarlo yo creo que también ahí entra mucho de lo que queremos hacer ¿no? de lo que nos interesa hacer después de ya tener un sabiendo que ya tenemos un producto de calidad de ofrecerlo al mercado de encontrar realmente plataformas que nos ayuden y ahí creo que también ya nos ayudan nuestros hijos ¿no? que ya están más enfocados en las cuestiones digitales y ya nos hacen un poquito más fácil el trabajo ¿no? porque pues no nos podemos desligar ¿no? ya todos estamos involucrados en este camino y de una u otra manera todos aportamos un muralito de arena pero yo creo que es eso ¿no? el saber te hace el miedo a vender y estar seguro de que estás sufriendo un producto de calidad excelente pues muchísimas gracias a ambos ha sido una conversación bastante interesante les agradezco por haber compartido con nosotros parte de su historia parte de su experiencia ya para ir finalizando Leticia me gustaría preguntarte en estos momentos ¿tú cómo ves al sector cafecultor en México o en el mundo en los siguientes años? ¿qué es lo que tú vas tú quisieras observar? lo que yo quisiera observar o lo que pienso que puede pasar no sé lo que tú piensas que puede pasar o lo que te gustaría observar cualquiera de las dos cosas que quieras comentar adelante pues a mí me gustaría observar que en nuestro país en México se pudiera producir más café de especialidad somos un país de productores de café de especialidad en el mundo sin embargo pues producir más o sea que es decir los productores que los pequeños productores pudieran abonar más en ese sentido y bueno también que creciera el consumo de café de especialidad en México está creciendo ya el consumo sin embargo que creciera aún más porque eso nos haría también que los pequeños productores se acercaran a las barras de especialidad a vender directamente y ese beneficio económico tendría mucho impacto en las familias porque ya no podemos debido al cambio climático pues es es muy difícil o no digo que imposible pero si es más difícil incrementar rendimientos entonces lo que aquí yo trato de decir es incrementar la calidad y bueno sería que pues que todos los productores pudieran vender directamente al consumidor final es decir a las barras de especialidad o de cierta manera buscar diferentes canales de comercialización para acercarse al consumidor final y ver reflejado en su familia la entrada de ese dinero que ayudaría mucho a mejorar la situación pues de nuestros pueblos evitar un poquito tal vez la migración porque a mí sí me preocupa mucho ese tema lo vivo día a día está muy bien que pues que los hombres que las mujeres se vayan por contrato a trabajar a Estados Unidos a Canadá pero eso implica problemas sociales las familias se desintegran los niños ya traen muchos problemas de adicción siendo jovencitos de unos 14 15 años no tienen la figura paterna que les hace mucha falta vienen embarazos de chicas muy jovencitas todo esto yo lo veo y a mí en lo personal siempre me ha preocupado porque considero que pues el dinero lo podemos tener dedicándonos al café porque el café tiene un buen valor o sea yo parto de que uno va a comprar un kilo de café a una barra de especialidad y cuánto cuesta entonces lograr que los pequeños productores se dediquen a esto de producir café de especialidad y que pues el ingreso por el café pues no se va a comparar en vender a un intermediario o vender una cereza o un pergamino excelente Leticia algún comentario final que quieras compartir específicamente con la audiencia de Somos Agricultura y Podcast Agricultura pues que la caficultura es una actividad agrícola pues de pasión pero que tuve la oportunidad de conocer Colombia y de ahí me vienen estas ideas en Colombia pues Colombia vive del café y ellos han desarrollado mucho el tema de la comercialización son considero que son los mejores vendedores de café en el mundo entonces pues me encantaría ¿no? que que pudiéramos nosotros imitarlos un poco para mejorar en nuestro sector cafetalero que es el de alta marginación pues mejorar las condiciones de vida para las familias que nos dedicamos a la producción del café excelente muchas gracias Marisela pasamos contigo tú ¿cómo ves o cómo te gustaría ver el sector cafetalero en México en los siguientes años? Mira estamos en una muy buena posición ¿no? somos en un mismo país productor de de café en el mundo Veracruz que es el segundo en cuestiones de de nacional de México ¿no? es el segundo productor más grande y vamos a ir aumentando yo creo igual Puebla vamos a estar dentro de los cinco yo creo que productores estados productores de café en México pienso que vamos a ir creciendo ¿no? sin embargo como bien lo dice el tío hay retos grandes por 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 enfrentar ¿no? de hecho pues sí cada año va a ser más complicado para nosotros los productores de café pues conseguir manos de obra que nos ayude en el levantamiento de cosecha y que vaya la migración está siendo un problema yo creo que en todos los estados de gran impacto pero yo creo que el café vuelve a seguir siendo nuestro motor en cuestiones de economía y le auguro un buen este una buena una buena brecha ¿no? que venga en años posteriores difícilmente nos podemos enfocar únicamente en aplicar tecnologías se nos hace muy difícil ¿no? estamos todavía un poquito atratados como veo en el select hay países que están ya más tecnificados en cuestiones de café pero creo que estamos nosotros aportando esa esa diferenciación en el café de especialidad lo único que creo que sí es necesario como me pidieron el select es aumentar el consumo per cápita en el país que haya más consumo de café local más no tanto enfocarnos en lo internacional sino que también aumente el mercado local de consumo de café entre los mexicanos porque sabemos que tiene muchos beneficios el café ¿no? entonces hay que darle más realce a esos beneficios que te da el consumo de café y sobre todo el conjunto de café nacional ¿no? de mejor todavía el café de especialidad que son para paradares bien escrititos que la gente ya está conociendo más gracias a estas barras de café que también le ofrecen diferentes alternativas ya para todos las edades para niños para jóvenes para adultos el café de especialidad pues tiene esa ventaja ¿no? que puede manejarse en diferentes bebidas entonces vaya va para grande la industria y pues pues no dejará a un lado todo el engranaje que está dentro de la comercialización del café yo creo que si todos trabajamos de la misma manera apoyando a cada una de la cadena del proceso del café pues veríamos más resultados más pronto y de mayor beneficio pues de manera pues global ¿no? de manera en este caso de manera local también ¿no? en nuestro estado pues en nuestro estado también veríamos grandes beneficios si trabajáramos todos en conjunto y el apoyo de unos con nosotros ¿no? ¿tu comentario final para la audiencia que las ha visto y escuchado hasta este punto? pues antes que nada agradecer el espacio que nos dieron para poder dar este mensaje y esta entrevista que tantos nos nutren para también para seguir en este mismo renglón pues agradecerte a ti que nos hayas invitado ¿no? y estar presentándonos aquí contigo dándonos la confianza de transmitir lo que nosotros hemos vivido y sabemos de nuestra vida en el café ¿no? pues mi mensaje final sería pues de agradecimiento y de esclarecerles pues nuestra más intera pues colaboración o para que sea de mucho aporte para tu programa y que pues todas las productoras y productores del café pues sigan este tipo de programas que pues también ayudan a que se dé a conocer pues todo la visión o las diferentes visiones que hay en el mundo capital al contrario muchísimas gracias a ustedes dos la realidad es que conocer este tipo de experiencias de primera mano de las personas que están impulsando en este caso el sector cafetalero en México es de mucho valor para mí en lo personal y estoy seguro que también para la audiencia les agradezco nuevamente por el tiempo y la disposición para esta conversación y bueno a todos ustedes que han llegado hasta este punto Leticia Marisela y yo les agradecemos ojalá puedan ayudarnos a compartir este contenido para que llegue a más personas y recuerden que yo los espero muy pronto con una nueva conversación en el canal de YouTube somos agricultura y con un nuevo episodio en el podcast agricultura hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar podcast agricultura Chau 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 ¡Gracias!